Bueno, podéis aprender probando, podéis aprender, aquí tenéis ideas, ¿vale? Por ejemplo, StepCounter, es muy simple. Además, lo podéis abrir, ¿vale? Y es que os pone el nombre y todo y os viene el código. Os explico un poco el código, que es una variable que se llame, vamos a modificarla, ¿no? Pone pasos, pone en español, y en el bucle, si el gesto fue mover, a pasos le sumo uno. Y os muestro en pantalla, entonces cada paso que deis, os lo va a contar, ¿eh? Pasos. Entonces queda un poco pajarito. Se queda pajarito, pero bueno, por lo menos lo he explicado, voy a hacer dos más. ¡Gracias!